De la comunidad, del fútbol, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, en fin, es innumerable la cantidad de gente que está contenta por el retorno del fútbol local. 800 pelotas van a ser distribuidas para todos los clubes, lo que representa el número, ¿no? Sí, es un gesto enorme de parte de la Secretaria de Deporte, encabezada por el profesor Banegas. La verdad que consigue un subsidio para que nosotros podamos adquirir unos balones y así poder entregárselo a los clubes. Es que hoy cualquier ayuda nos sirve, teniendo en cuenta la crisis económica que se está viviendo en todas las instituciones. ¿De qué manera tenemos que cuidar el fútbol tucumano, Darío? Si no, se perdía, ¿eh? Se perdía, se perdía. Necesitamos la concientización de la gente, por favor, que nos colabore. Sabemos que en corto plazo va a volver la gente a los estadios. Estamos trabajando para eso. Mientras tanto, cuidemos los espectáculos, por favor, que van a ser a puertas cerradas. ¡Gracias!